Próxima estación, Los Vergasos Ay, prenda la vela, la cumbia empezó Ay, prenda la vela, la cumbia empezó Ay, prenda la vela, la cumbia empezó Mira cómo baila el popa que llegó ¡Laguaris! 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 Traigan agua ardiente y rompa a beber Que si no hay pelea no va a amanecer Que si no hay pelea no va a amanecer Y todo el mundo arriba, arriba, arriba ¡Combia, comia! Si no hay pelea no va a amanecer La fe de la caracol Oye Luis Mendoza El trago se acabó Oye Luis Mendoza El trago se acabó Oye Luis Mendoza El trago se acabó Que traigan la botella Que se la pago yo Que traigan la botella, que esa la pago yo Que traigan la botella, que se la pago yo Que traigan la botella, que se la pago yo Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Sigue la cumbia, sigue la cumbia